Amigos de EBTV Miami, nosotros nos encontramos en estos momentos en el sector El Rul del municipio Catatumbo, al sur del lago de Maracaibo. Y ustedes pueden observar a través de nuestras imágenes como esto que ustedes están viendo dan cuenta de la situación que se está viviendo justamente en la entidad. Y es que la mayoría de las viviendas de este sector se encuentran así, bajo el agua. Una situación bastante crítica donde las personas que habitan en este sector tratan de salvar los pocos enseres que le han quedado. Lo mismo sucede con las unidades de producción. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, hace horas de la mañana ofrecía un balance y unas declaraciones en torno a lo que es la situación que se vive aquí en la entidad. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecían los medios de comunicación. Estamos en esta trágica situación que afecta esta gran zona, vasta zona, impactando la producción agropecuaria. En otros puntos donde estamos colocando sistemas de bombeo, motores, maquinaria para reforzamiento, construcción de canales y limpieza de alcantarillas. En este recorrido de este río, allá aguas abajo, estamos trabajando en varias alcantarillas y en varios puntos para ayudar a reorientar la salida del agua. Sin embargo, la realidad más dura de esta vaguada se palpa en las principales avenidas donde los afectados hacen kilométricas colas con los pocos enseres salvados, buscando trasladarse a municipios más seguros. Todos los corotos quedaron bajo el agua. Nos dio chance de levantar unos coroticos ahí, eso es lo que estamos sacando, porque eso nos dice que va a pasar la carretera aquí. ¿Y la producción? Estamos en la ruina. Esto fue terrible, eso fue rapidito, eso fue así de una hora, eso no tuvo, lo que pude sacar yo fue mis hijos y un poquito de ropa. El Ejecutivo Regional mantiene la alerta en otras zonas donde comienzan a registrarse crecidas de ríos, mientras los centros de acopios se establecen para la atención de los afectados. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.